Hola mis amigos de Facebook y Youtube Hoy tengo una nueva colección de juegos para jugar Hoy un especial de juegos hack y juegos raros Para empezar tenemos el Sonic para la consola Super Nintendo Tenemos el Mugen Axe para PC Y para Mami Arcades tenemos el Dinorex Que es tipo Prima Rey Y aquí tenemos el Argus para también Mami Arcades Como ven es tipo Super Héroe Bueno, vamos a empezar con el Argus Bueno, vamos a empezar con el Argus Donde sos un Super Héroe que tiene que salvar a la gente de todos estos seres del espacio Que caen para raptar a la gente Uy, uy, uy No, no, no Deje a la gente Bueno, salvamos a toda la población ahí Veamos en el siguiente nivel Veamos en el siguiente nivel No, 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 no No, no, no No, no, no Uy Uy Se mató ese No, no, no Seguí Uy, se se apuré Uy Perdí Vamos a intentar de nuevo No, no No, no No, no 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 No, no los podes salvar a los tichos en el aire No Vení acá Bueno Bueno, vamos, la pasamos ¿Se ha visto el tapón eso? ¡Ay, perdón! ¡Es difícil! Gracias por ver el video.